...los hijos y qué mejor que sea a través de sus talentos, por eso tenemos a una psicóloga, nuestra amiga Fraga en la casa, Albita. Carlita, qué importante de verdad es el sentirnos nosotros plenos ya cuando estamos adultos, pero eso comienza a la base desde pequeños. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que el papá estuvo frustrado porque no pudo ser futbolista y a fuerza quiere que su hijo o incluso su hija lo sea? O la mamá tuvo la frustración de no ser bailarina de ballet profesional y quiere a fuerzas que sus hijos lo sean. Entonces hay veces que reprimimos algunos talentos de nuestros hijos que no permitimos que se desarrollen y que se desenvuelvan como así lo desean, sin embargo imponemos otros. Ahora, ¿cómo descubriremos sus talentos y cómo apoyarlos? Nuestra querida psicóloga y tanatóloga Fraga, usted ya está con nosotros, que nos va a explicar todo acerca de esto. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Y sí, como decía Salmita, súper importante que los papás no impongan las actividades que los hijos tienen que hacer. Sobre todo aquí es un privilegio en que los hijos puedan hacer las cosas que a ellos les gusten porque realmente lo van a hacer con el disfrute, no padeciéndolo, ¿no? Y es bastante chistoso, ¿no? Que obviamente los papás lo hacen con todo el amor de su corazón, ¿no? O sea, lo meten a mil actividades, a mil cosas con todo el corazón y porque los quieren, pero realmente no es porque sus hijos lo quieren, tal vez solamente porque el deseo es de ellos, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde a partir de qué edad se debe de empezar a preguntarle a su hijo o a conocer este tipo de talentos. A desarrollar sus talentos. Pues desde los primeros años de su vida los niños tienen que empezar a desarrollar estos talentos. Los papás son los responsables de poderlos encaminar para que ellos empiecen a discernir, a ver, esto me gusta, esto lo disfruto, esto no lo disfruto, en esta actividad soy mejor que en la otra. Para todos los niños, sin excepción, tienen talentos, todos. Nada más hay que ayudarlos a que se identifiquen estos talentos, hay que ayudarlos a que también empiecen a alimentar este talento para que dé frutos, en cierta forma, y puedan tener éxito tanto en el área escolar como también a través de su vida, ¿no? Porque cuando tú descubres en tus hijos cuál es su talento, tú puedes ser un acompañante para que él pueda empezar a tener éxitos en su vida. Un cómplice, ¿no? Exactamente, un cómplice y también al fin y al cabo darle un seguimiento a esa meta que tu hijo va a empezar a trabajar para poder alcanzarla. ¿Cuántos papás que tienen hijos deportistas, los últimos, por ejemplo, personas deportistas que ganaron medallas, cuentan historias en donde sus papás desde pequeños los acompañaron a sus entrenamientos, etcétera? No. Híjole, ¿cuántas veces de verdad que confundimos? Hay veces que escuchamos talento nada más para el que sabe meter un gol o el que sabe cantar bien, ¿no? Pero talentos hay muchísimos, talentos en las artes plásticas, talentos en la escuela, talentos en la literatura, talentos en tantas cosas. ¿Cómo podemos enfocar o cómo podemos distinguir los diferentes tipos de talentos que desde pequeños pueden o podemos nosotros apoyar? Nosotros tenemos una fórmula súper básica para que puedan identificar los padres. Como yo ahorita les comentaba, desde los primeros dos, tres años de vida de tus hijos tienes que ayudarlos a estimular mucho por medio de los sentidos, por el olfato, por la vista, por el tacto, para que ellos empiecen a saber cuál es el gusto, cuál es lo que realmente ellos les gusta hacer, qué cosas ellos están más enfocados a realizar. Nosotros, una de las claves es empezar a identificar cuáles son sus fortalezas de tus hijos. Inclusive, esa historia de fortalezas tiene que ver en qué cosas hacen bien, qué cosas no hacen bien, qué cosas disfrutan, cuáles son las actividades en que tu hijo puede empezar a desarrollarse para poder lograr hacer mejor las cosas y tener, en cierta forma, resultados favorables. Otra técnica que pueden hacer es preguntarle a sus hijos, ¿cuáles son tus fortalezas? En qué actividades te sientes bien, en qué actividades realmente sientes que eres apto para estar, en que los hijos no lo estén padeciendo, que es lo importante. En la sociedad hay tantos tabús, hay tantos prejuicios, hay tanto machismo todavía, hay tantas cosas que la sociedad impone y que muchas veces los papás se dejan llevar por esas cosas. Por ejemplo, la película de Billy Elliot, no sé si se acuerdan de ella, ¿no? Muchísima. Del niño que es bailarín. O sea, ¿se imaginan esa situación aquí en México? O sea, por lo menos muchas familias con padres que son realmente, ¡mi hijo, cómo puede ser eso! ¿Cómo puede ser que bailarín? Ya sabes cómo, ni siquiera lo inducen a conocer esa parte de la música, de las artes, que tal vez tu hijo puede ser bastante feliz ahí. O sea, ¿cómo podemos transformar la conciencia de los padres para que realmente cumplan los deseos de sus hijos? Sobre todo que no impongan lo que ellos quieren o lo que ellos necesiten. Tienen que ver realmente, para que su hijo tenga una mejor elección, ser totalmente comprensibles con ellos. Tener esta comunicación abierta, esta comunicación asertiva en que las cosas no son como ellos van a querer, sino como el hijo va a necesitar, ¿no? Porque esa le va a ayudar mucho, esa decisión le va a ayudar mucho a fomentar una mejor autoestima, le va a ayudar mucho a crear su propia identidad. Entonces, por eso es aquí recomendable que los papás no impongan lo que yo quiero, sino lo que mi hijo necesita para poder ser un mejor ser humano, una mejor persona. Para que él se sienta pleno con su vida y que no sienta que las cosas son a fuerza o son impuestas por los padres. La comunicación aquí debe ser totalmente abierta. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que la gran mayoría son sentimientos o talentos reprimidos, ¿no? Yo creo que en un futuro tarde o temprano salen, oye, ¿sabes qué? Soy médico, pues yo toda la vida quise pintar, yo toda la vida quise componer una canción. Y las frustraciones. Son frustraciones que en un futuro cargas horriblemente, ¿no? Exactamente, por eso aquí hay que dejar que tu hijo elija. Si te gusta el fútbol, hijo, adelante. Si te gusta la pintura, adelante. Lo importante es que lo que haga, lo ame y lo disfrute realmente. Pero imagínate qué regalo tan grande que le pueden dar un padre a un hijo que desde pequeño empieza a desarrollar sus talentos. O sea, y que no empieza a los 26, a los 28 años, ya que, o sea, logró ese espacio entre cortar el umbilical, ¿no? El cordón umbilical. O sea, que desde pequeño logre fortalecer y empezar a desarrollar ese talento. O sea, es un regalo que todo padre le debe dar a sus hijos. Exactamente, por eso desde bebés estimulen mucho a sus hijos. Estimulenlos demasiado para que el bebé desde los 2, 3 años de edad, él pueda encontrar realmente qué es lo que me gusta, qué es lo que disfruto, ¿ok? Oye, Fari, ¿sabes que también otra cosa? Que muchas veces también podemos estar equivocados, ¿no? Y también que los papás estén pendientes de eso. A lo mejor, y siempre quise ser futbolista y a lo mejor realmente no me va tan bien. Una cosa es como que el que yo quiero y otra cosa es para lo que realmente soy bueno, ¿no? Soy bueno, exactamente. Entonces, a lo mejor sí, oye, te voy a acompañar en tu viaje o en tu aventura por el ser futbolista, pero a lo mejor no eres tan bueno. Tan bueno. Siempre tener la mejor alternativa, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente, ser honestos con tus hijos. ¿Tu talento es tu vocación? El talento puede ser una vocación. Sí, exactamente. Pero también puede ser que no. Ajá, exactamente. Aquí es dependiendo, ¿no? Por tu historia de vida. Pero el talento realmente es una forma de vida. Todos tenemos talentos. Nada más hay que descubrirlos. A veces están ocultos. Descúbranos. Hay que descubrirlos lo antes posible. Y creo que es la tarea definitivamente de los papás. Nunca es tarde para descubrirlos. Entonces, si está muy oculto, cuando las personas dicen, es que yo no soy bueno para nada, claro que eres bueno para algo. Hay que descubrirlo. Hay que identificarlo, alimentarlo, desarrollarlo para alcanzar nuestras metas. Ay, es que hay tantas frustraciones de que uno ya se siente grande tal vez para empezar a descubrir un talento, saber para qué eres bueno, empezar a desarrollar apenas algo a tus tantas edades. Pero definitivamente nunca es tarde para comenzar. Vayan descubriendo cuál es su talento. Hay que ir descubriendo cuál es nuestro talento. Claro. Darmos esto al gusto. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, claramente. Gracias. Y nos vamos con Víctor Segarra. Víctor Segarra. Víctor Segarra.